Nos acaban de donar estas tortugas de agua, orejas rojas. Vamos a ver si tiene hambre. Nos dejamos ahí pegado. Poma, pequeñaja. Poma. Poma. Es pavo, cocido, sin grasa, cero azúcares. La vamos a intentar llevar a un parque donde tienen este tipo de tortugas, que si las llevas al centro de conservación de tu comunidad, las sacrifican. Así que lo mejor es dárselas a gente que pueda tenerlas en un parque o algo para que no las sacrifiquen. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Hala! 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 Nos vamos con la tortuga a dicho parque, vamos a ver si nos aceptan allí. La tortuga a dicho parque, vamos a ver si nos aceptan allí. La tortuga a dicho parque, vamos a ver si nos aceptan allí. La tortuga a dicho parque, vamos a ver si nos aceptan allí. La tortuga a dicho parque, vamos a ver si nos aceptan allí.